Estamos viendo ya al ministro de defensa. Efectivamente, Pilar Pedro Cateriano también hace ya su llegada aquí a la avenida Brasil. Él recibe pues el saludo protocolar. Yo de aquí desde mi punto de transmisión puedo ver que justamente ahora va a recibir también honores, ¿no? Por el grado que tiene por ser el ministro de defensa. Ustedes creo que lo tienen justo en la parte posterior de su transmisión, ¿verdad? Frente a nosotros. Exactamente. Está acompañado del general de ejército, Benigno Leonel Cabrera Pino, que es el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales del ejército, general de ejército Rona Brutado Jiménez. Comandante general de la Marina, almirante Carlos Tejada Mera. Del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, general del aire Jaime Figueroa Olivos. Y del director general de la Policía Nacional del Perú, general de policía Jorge Flores Boicochea. Y en el caso del ministro de defensa y del presidente del comando conjunto y los jefes de las Fuerzas Armadas y policiales, de acuerdo al protocolo reciben un saludo diferente que el propio jefe de Estado. Así es. Y va a pasar revista y salón a la bandera de guerra. Cuando hablamos de bandera de guerra, hablamos de la bandera que tiene el escudo nacional. O sea, con las banderitas recogidas en un lazo abajo, porque el pabellón nacional lleva el escudo de armas, que son con las hojas de palma y de laurel. Y va a pasar revista y salón a la bandera de guerra. Bueno, ahora con las tropas ya en descanso, terminado el saludo correspondiente, el ministro de defensa va a tomar su ubicación. Previo saludo. Saludando a la primera dama, ¿no? A Nadine Heredia.